Hola, nos encontramos aquí nuevamente. Vamos a hacer una actividad astronómica. Es una herramienta muy sencilla para contar las estrellas. Te has preguntado cuántas estrellas hay, cómo las contamos. Dicen que no se pueden contar. En realidad, podemos hacer una buena aproximación creando una herramienta con el material que tenemos aquí, que es muy sencillo, lo podemos encontrar en casa sin ningún problema. Necesitamos un pedazo de cartón o cartulina de reuso, puede ser. Hilo, estambre, delgado, regla, lápiz y un compás. En este caso, puede ser un compás escolar o de diseño, pero perfectamente podemos hacer un compás con alambre y tijeras. Lo primero que haremos son dos círculos concéntricos, es decir, un círculo dentro de otro y ambos con el mismo centro. El grande, 20 centímetros de diámetro o 10 de radio y el pequeño, 12 centímetros de diámetro o 6 de radio. De cualquier lado, en la circunferencia interna, vamos a un centímetro de la circunferencia interna, haremos un pequeño, a un centímetro, una marca pequeña. Y procedemos a cortar para entonces crear nuestro contador. De la misma forma, vamos a proceder a cortar el interior. Si recuerdan, el primer paso de los primeros pasos fue hacer un orificio de un centímetro. Vamos a perforarlo. El hilo que tomamos debe entrar por este orificio. Pueden valerse de una aguja, de las puntas de las tijeras, una pluma. Ahora viene algo muy, muy interesante. Podemos cortar aproximadamente unos, de donde sale el hilo, nuestro estambre, unos 30, 40 centímetros o 35 centímetros aproximadamente. En realidad, lo que buscaremos hacer es esto. La distancia que debe tener este hilo es de 30 centímetros. Simplemente se corta un poco más y justo a los 30 centímetros haremos un nudo para marcar el límite. Simplemente será eso, que mida 30 centímetros y de esa forma, tomarlo como referencia. ¿Por qué? Porque nuestro contador de estrellas lo debemos poner a 30 centímetros de nuestro ojo. En la bóveda celeste, que es todo lo que vemos en el cielo, todo lo que cubre nuestra cabeza, nuestra ciudad, nuestro pueblo, cuando nosotros ponemos a observar de esta forma la cantidad de cielo que veremos aquí, en el interior, es el 1% de la bóveda celeste. Vamos a contar haciendo un promedio, es decir, multiplicando y dividiendo. Vamos a apuntar en una noche oscura, de preferencia para ver más estrellas lejos de la ciudad, apuntamos nuestro contador, en esa región contamos las estrellas y multiplicamos por 100. Eso es una forma muy práctica, sencilla de saber una aproximación de las estrellas totales en el cielo. Los invitamos a que vengan al museo para aprender más sobre astronomía.